El bloqueo para Rodrigo de San Miguel, que viene el balón para Linasson, se cuelga del aro Linasson, por el centro, como se ha gustado, vio el pasillo, canastón hacia abajo, oh vaya asistencia ahora de Rafa Luz, espectacular por la espalda. El balón tocará en Sipagy, ahí tenemos al turco, el cambio de ritmo, voy a tapón de Yekuiti, Mobley, pedía el balón de nuevo, Javi García, Mobley, aro pasado, qué calidad tiene este hombre. Votaba con la derecha y daba el pase con la izquierda según recibía. La respuesta de Russell, bueno, pues otro triple para Russell, han llegado los pistoleros a la ciudad. La saca por fuera Linasson, San Miguel de nuevo, el triple, se quedó cortito, el rebote, bueno, le ha llegado a Van Wyn a las manos, el 2 más 1. Van Wyn consiguiendo el 2 más 1. Balón para Radoncic de nuevo, está jugando la pintura, la saca por fuera, el pase extra, Wachinski de 3, otro triple más para Wachinski. El balón de Sipagy para Van Wyn a saca por fuera para Javi García, triple de Javi García, desde su casa Javi García. El más 24 para Casademón Zaragoza, dos de dos en las dos primeras jornadas, 76 Surneville Loa Basket, 100 Casademón Zaragoza.